Y lo grito sin miedo, que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero, siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe, conmigo está mejor y lo sabe Y lo grito sin miedo, que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero, siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe, conmigo está mejor y lo sabe Y lo grito sin miedo, que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero, siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe, conmigo está mejor y lo sabe